Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que es la primera vez que cliqué a uno de mis vídeos y de repente te has encontrado aquí. Hoy es un vídeo especial, es mi regalito de que esta semana he cumplido 30 años, esta semana pasada, el domingo, el día 3, y pues he cumplido 30, como podéis ver aquí en mi globitos. Y os voy a enseñar los regalitos que me han dado, pues eso, los regalitos que me han ido dando, y pues lo que otros me han dado, dinerito, y me compraré cositas ahora de nueva temporada. Pero de momento, como todavía no he podido ir a las tiendas y comprarme, gastarme el dinerillo en comprarme cositas de temporada, pues os voy a enseñar lo que me han ido, lo que me dieron el día a día de mi cumple, que son unas cuantas cositas que son de temporada y están en tienda, y también pues porque coláis un poquillo que es lo que me han regalado. Así que si quieres ver todo lo que me han traído de regalitos por mi cumple, quédate ahí donde estás, y como se dice, dentro vídeo. Bueno chicos, voy a comenzar enseñando las cositas de ropa. Esto me lo dio mi niña, con ayuda del papi, pero me lo dio mi niña, y es este pantaloncito de aquí, es estilo legging, o sea es súper elástico, súper cómodo, la cintura es de goma. Es vaquero muy oscurito y pitillo. La parte de atrás es así, hace un culo súper bonito, súper bonito. Este es del corte inglés y este es la talla 36. Y no sé el precio porque es un regalo, así que no lo sé, pero si os gusta pues que es de nueva temporada, de nueva colección, y que es pues eso, del corte inglés. Y también, a conjunto con el pantalón, me regalaron esta camiseta de aquí, de algodón. También del corte inglés, de la zona de woman. Y esta es la talla L, porque a mí las camisetas, saben que me gusta que me queden anchos, rotillas, así remetidas con el pantalón. Me parece que es preciosa, trae este bordadito de aquí como haciendo florecitas, de raya, no sé si son azul marino y blanco, o negra y blanca. Creo que es negro y blanco. Y con el pantalón vaquerito en oscuro, queda súper bonito. Un conjunto muy chulo para la primavera, pues me parece que queda genial y súper bonito. Luego voy a seguir con lo de ropa y luego voy a enseñar a otras cositas. De ropa en Estradivario. Me regalaron dos cositas de Estradivario. Una es esta de aquí, todo de nueva colección. Lo único que no os voy a decir los precios porque no lo sé, porque viene quitado. Esto es la talla S. Esta camiseta de aquí, de nueva colección. Es preciosa, es como de tela, como lino, muy fresquita. La tela es muy buena y muy fresquita. El corte lo hace aquí, justo en el pecho y luego hace como volantito. Y las mangas son de estas de así que van cogidas con goma. Esto es tendencia para esta primavera, aunque el blanco siempre es un básico para cualquier temporada, porque una camisa blanca te viste mucho. Así que esta de aquí queda muy bonita puesta. Y pues que os voy a decir, que es muy suave, muy bonita y muy chula. Lo único que es eso, que es cortita, que lo tengáis en cuenta, que es cortita, aunque queda ancha, no queda re pegada, así que es bonita. Y luego tiene las manguitas con goma, así como bombachita. Y es de nueva colección. Que si os dejo el enlace la buscaré. Y si encuentro el enlace, lo dejo aquí en la cajita de información para que os lleve directo. Y es de Stradivarius. Esta me gustó muchísimo. Lo que no sé si la voy a cambiar, pero una talla M. Porque aunque me queda bien, me la noto un poquito corta. Y no sé si una talla más me daría más talla o ya me quedaría muy grande de mangas, no lo sé. A lo mejor me paso por la tienda y me prego una tallita más. Y de Stradivarius también me regalaron este jersey de aquí. Es la talla S. Y es color así, como veis, camel. Me han dicho que hay de todos los colores. Que había verde, que había verde kaki, tonos pasteles para primavera. Pero este tono me gusta mucho para combinar con un pantalón blanco y unos botines en tono crudito que tengo del invierno. Mira, esta se llega a transparentar un poquito el precio. 12,99. Sale esta. Y pues esta es la talla S, pero hay desde la S hasta la L. S.M.I.L. Y con un pantaloncito blanco pitillo bien pegado y los botines en tono camel para primavera que caen las tormentillas, que todavía no hace temperatura de verano verano. Pues me gusta un montón porque además las combinaciones en tonos blancos y crudos, o sea, en tonos todos muy en crudos, se llevan un montón esta temporada. Así que me lo estoy visualizando con eso y un abrigo blanco que tengo. Y creo que el conjunto puede quedar muy chulo, así que creo que me la voy a quedar. No sé si también me cogeré una tallita más porque esta me queda bien de brazo y todo. Pero las cosas de arriba no sé por qué, pero me gustan anchorrillas. No lo sé, para remetérmelas por los pantalones altos de talla me gustan así. Pero bueno, no sé lo que haré. En el tradivario me daré una vueltecilla y me miraré a ver si una talla va o me quedo con esa talla. Otras cositas que me regalaron, que me hacía mucha falta, crema de noche, la Revitalift. Pues eso, la que te echas de noche, de L'Oreal. La Revitalift de L'Oreal, que brilla un poco. La de día de triple acción 24 horas, también de L'Oreal. Esta la he estado probando, llevo ya probándola una semanita y va súper bien. Te notas la piel hidratada y te dura todo el día la sensación de que la piel está hidratada, que no se te va secando a lo largo del día, cuando te pasas un montón de horas fuera en la calle. Y también me regalaron el desmaquillante, el agua micelar de Neutrogena o Neutrogena. Neutrogena, como se diga. Pues de esa marca, que no lo he probado, no lo he abierto porque tengo uno empezado, pero se ve que tiene que ser bueno. Tiene 200ml y es agua micelar. En un solo gesto elimina suavemente el maquillaje, adecuado para su uso diario y sin alcohol. Dermatológicamente probado, piel normal o mixta. Modo de empleo, aplicar con algodón por toda la cara. Pues ya está. De Neutrogena que lo probaré. Así que la crema de noche de día y el desmaquillante, que me han venido súper bien. Y luego mirad qué cucada de bolsa. Mirad qué cucada de bolsa me ha hecho mi cuñi. Con su baroque aquí puesto, su toto, su papel. Es que me encanta, vamos. Es que ya en la bolsa, ya me gustó la bolsa sin abrir lo que había dentro. Bueno, como ella siempre me conoce, me regala mis bombones, porque sabe que soy adicta al chocolate. Y son bombones de chocolate blanco con fresa de Lindor. Súper ricos, todavía no lo he empezado, pero caerán. Una rosita de chuche de caramelo. Porque yo el dulce es mi perdición. Bueno, os voy a enseñar porque esto es súper... Vamos, yo no lo conocía. Y me quedé súper sorprendida porque es... Bueno, venía en esta caja de aquí. Se llama así. Y como su nombre dice, es un ambientador. Y este era de rosa. Y os lo voy a enseñar que lo tengo ahí puesto. Mirad qué cosa más original. O sea, el bote es como si fuese un perfume de cristal. Y traía esta flor que es como de papel. Con el rabito también como de papel, bambú o papel así prensado, no lo sé. Y no lo voy a volcar mucho porque se... Pero es una rosa que venía blanca y pequeñita. Y al meterla aquí se ha chupado el ambientador. Y se pone del tono rosa, o sea, por dentro los pétalos están rosas y se ha abierto. Huele espectacular. No sé dónde la he comprado, ni no tengo ni idea. Bueno, pero vamos, que por lo visto es famoso y que lo tienen en las farmacias, lo venden en varios sitios. Y se está haciendo como famoso porque mi madre lo conocía también, que lo había visto en varias tiendas. Pero yo es la primera vez que lo había visto, la verdad. Y la verdad es que huele súper bien. Ya no sé lo que tardará en consumirse el tarrito, pero sirve de decoración precioso. Y aparte, pues huele súper bien. Y venía en esta caja tan mona, así que lo tengo ahí en mi mesita de noche. Para que todo huele, además que huele... Te ambienta la habitación entera, huele súper bien. Lo voy a poner ahí. Más cositas, más cositas que me regalaron. La libretita con un boli a juego, porque sabe que a mí estas cosas me chiflan. Que no sé por dónde se abre, pero bueno. Es una libretita blanca con su gomita por aquí y el bolígrafo para que te la lleves en el bolso. Y bueno, en la vida es un viaje increíble. Y cámaras de fotos, dibujitos de hojitas, las gafas de sol, en plan muy veraniego ya. Y me gusta mucho para el bolsito, pues también. ¿Qué más cositas me regaló? Mirad qué taza más preciosa, más mona, de cómeme el donut. De cómeme el donut con su tapadera para que no se enfríe el té o el café. Es monísima, está súper cookie. Y esta la voy a estrenar para mis meriendas. Que sabe que yo soy de merienda y de café. Siempre que viene, coñequera un café. Coñequera un café porque yo soy de sentarme y de merendarme mi café. Y luego pues mi postalita preciosísima. A ver si la puedo abrir. Que dice, esto se merece una fiesta. Enhorabuena, felicidades. Así que, pues eso, que se merece una fiesta. A los 30 se merecen una buena fiesta. Y por ahí más detallitos. Ay, el último regalo que me encanta y me súper encanta y me enamora. Me lo ha regalado mi papi, mi mamá y mi papá. Y es, bueno, venía en su bolsita envuelto, muy bonito. Pero venía en esta cajita y pone. Colección eres lo más. De tu mano voy a aprender lo que mañana voy a hacer. Pulsera de la profesora. Promojoya se llama. La marca. Y para los que no lo sabíais, que muchas me preguntáis por los vídeos, por el canal de blog. Pues eso, soy profesora. Profesora de educación infantil. Y pues me han regalado la pulserita de mis papás. La pulserita de la profesora, de plata. Venía ahí metida. Y la tengo puesta, o la enseño. Esta pulserita de aquí. Ahí trae el librito. Y pone ABC. Que no sé si se aprecia. La regla con los numeritos. Con los numeritos medidores. School. Ahí pone escuela. La bolita del mundo. Y por ahí tiene el cierre para varios tamaños. Y el librito. En fin, que es preciosa. No molesta. No te pesa de que noten los colgantes ahí molestosos. Y la llevo puesta. Y esta no me la voy a quitar. Porque me ha súper encantado. Así que. Pues eso han sido mis regalitos de cumpleaños. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Que si no estás suscrito. Te invito a que lo hagas. Que es el botoncito rojo que hay por aquí abajo. Si te ha gustado mucho. Pues dale a like. Y no olvides darle a la campanita. Para que el YouTube te avise de las notificaciones. Cada vez que suba un nuevo vídeo. Aunque sé que la mayoría ya lo sabéis. Pero yo tengo que decirlo. Así que muchos besitos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.